Es el Día del Donante de Sangre en la Universidad Politécnica de Valencia. Por octavo año consecutivo, el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana se ha trasladado a la Casa del Alumno con el objetivo de sumar nuevos donantes y animar a los que ya lo son. Un acto muy importante y muy gratificante para nosotros y, como he dicho, para los propios alumnos, que son realmente la población futura de la cual nos vamos a nutrir. El que vengan y donen significa que un número importante de ellos a lo largo de su vida van a repetir la donación. Durante la jornada, en la que cada año se han conseguido hasta 300 donaciones, se pretende informar y sensibilizar a la población universitaria, especialmente a los jóvenes, sobre la importancia de donar sangre, un simple gesto que puede salvar muchas vidas. Cuatro meses, hay cuatro años, viendo entrar y salir a mi padre del hospital, veo la situación en la que está la sanidad pública, del trabajo heroico, y esa palabra se queda corta, que está haciendo todo el personal que trabaja en la sanidad. Yo la situación en la que está todo y, vamos, si puedo hacer algo al respecto, en este caso donar sangre, pues creo que es una obligación moral de todos. Con esta jornada arranca un año más la campaña de donación de sangre. En las próximas semanas y meses se podrá donar sangre en distintos puntos de la UPV para facilitar la participación de toda la comunidad universitaria. En los años que la UPV y el Centro de Transfusión llevan trabajando juntos, se han conseguido 30.000 donaciones.